Bienvenidos a Otamón Juega Life is Strange Parte 3 Vamos al estacionamiento a darle la USB a Warren Oye Warren ¿Quién está ahí? Juliet Hola Juliet Oh Hola Juliet ¿Qué haces? Hola Max Lo siento Todavía estoy destruida La dejo sola ¿Le voy a dar su espacio? Creo que es mejor darle espacio Sí Entonces no te molestaré Debería a Warren antes de que se derrita Nos vemos Sí, estoy segura de que todos estaremos de fiesta luego de que saque Victoria Y el Club Vortex Ah, sí Claro Ah Ok, no, 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 no Déjame regresar Nell Eso fue lo equivocado Siento que te enteraras de lo de Zachary de esa manera O de cualquier manera Mejor ahora que más tarde Ese idiota de Victoria ya no se reirá de mí a mis espaldas ¿Ya has hablado con Zach? El señor héroe del fútbol rudo es un cagón Dijo que le envió un mensaje sexual a Victoria en broma Creo que Warren busca tu atención En general lo hace Sé fuerte, Juliette Nos vemos, Max Gracias Ok No me salió nada de esta acción Tendrá consecuencias Pero de todas formas quería hacer algo Idiota ¿Reservado para quién? ¿De quién es este espacio? ¿De qué maestro? ¿Me dices? Ah, no me dice No me dice que maestro va ahí Tal vez es a la negrita Ah, le tenía que hablar a la negrita ¡Carajo! ¡Demonios! ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Wow! ¡Detenido! Son llantas ¿Es de mi tipo por ser de la vieja escuela? No sé de carros Eso no me impresiona Ah, ha sido un maldito extraño día Gané superpoderes Creo que Voy a ser amiga de Victoria Muchas cosas están pasando En serio Ojalá lo hubiera sabido ¡No! ¡No! No Bules al bully No te rebajes a su nivel Nunca ¿Qué podrías de share? Ya lo vi Ya vi que dibujo El dibujo Te ceg Creí que te cegaba la ciencia No el arte El arte sí no es ella Stephen Hawking ganaría contra Picasso Cualquier día ¿En qué, güey? ¿Intenso? ¡Intenso! Eres intenso, Warren Por supuesto Me encantaría retorcer Una de tus cosas ¿Qué? Ok Ok Ah Son demasiado para mí No vi holocausto caníbal, eh Y Tus películas de explotación No me interesan Miré todos los títulos Reina del drama Ja, ja Ja, ja Asegúrate de ver holocausto caníbal Específicamente no quiero ver eso De ninguna manera mirar eso Mi mente se... ¿Por qué no dice puto? Ok Entonces eres sensible Eso suena horrible Suena horrible ¿Cómo lo dijiste? Eso suena a que es una frase de la película que ya vi Que ya dije que no vi Ser sensible es algo bueno a menos que te dejes controlar Tienes un gusto sofisticado y una mente A eso La chica correcta también No yo Yo no lo haré Deberíamos ir a ver una peli con mi nave esta semana No, es un carro, güey No intentes ser cool Ok Necesito hablar con alguien Solo para sacármelo de la cabeza ¿El Dr. Warren Graham está aquí? Ni siquiera te recetaré medicamentos Cuéntame todo No, no encuentro qué vas a hacerle a este güey En serio, Warren Esto es entre tú y yo No las redes sociales No me insultes Max Vamos Tuve una experiencia muy rara en la clase del señor Jefferson hoy Quiero decir Me cambió la vida ¿Alguna vez tuviste un sueño tan real Que parecía una película? Max Caulfield, ¿no? ¿Soy una de sus estudiantes de la fotografía de Jefferson? Ok Soy una de sus estudiantes ¿Ah? Ajá ¿Cómo? ¿Por mi foto? No me viste ¡Wow, wow, wow, wow! Pero no te hagas a la estúpida conmigo No soy nueva He vivido aquí durante años Entonces deberías saber que los Prescos son dueños de este basurero No debes preocuparte por mí Preocúpate por ti ¡No me analices! Les pago a personas para hacer eso Preocúp... Estoy seguro que sí Preocúpate por ti, Max Güey, retrocede Da un paso hacia atrás, Nathan Prescott ¡Ay, mierda! ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? ¡Aléjate de ella, güey! ¡Oh! ¿Le pegó con la cara? ¡Oh, ok! ¡Grita! ¡Auxilio! ¡Oh, wow, 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 wow! ¿Max? ¿Chloe? ¿Es Chloe? ¡No! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Ayúdalo, Dios! ¡No, ayúdalo! ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Está ahí ahora! ¡No ni siquiera intentes correr! ¡Maldita sea! ¡Ni a nadie! ¡Ah, por qué no lo ayudaste, Chloe! ¡Qué pedo con tu bobblehead! ¡Es Chloe! ¡No manches! ¡Wow! ¡La amiga de la infancia! ¡Oh, Dios! ¡Ay, gracias, Chloe! ¿Después de cinco años sigues viendo a Max Coff... ¿Sigues siendo Max Coffield? ¡No me pongas esa cara de culpable! ¡Al menos simula! ¡De verdad me alegra verte! ¡Ay, gracias, Chloe! Tiene todo el sentido que te haya visto hoy. ¿Lo tiene? Sí, ha sido ese tipo de día. ¿Qué quería ser trastornado contigo? Espero que nada después de hoy. ¡Ah, no! Entonces, ¿cómo conoces a Nathan? ¡Es otro idiota de Arcadia! ¿Tu amigo recibe una paliza por ti? ¿Warren? Sí, le debo mucho. La cuenta del hospital. No eres la única en D.O.D. Ya está causando problemas. Pensé... Pensé que este lugar sería tranquilo. Se siente tan extraño haber vuelto. Entonces, ¿Seattle fue malísimo? Este... En el diario dice, Max, que Seattle es... Para ella... Es... Muy equis... Pero que sería el lugar ideal para Chloe. Entonces, lo voy a decir, supongo, porque no puedo decirse. Supongo. Era estupenda, pero... Me sentí un poco sola. Fuera de mi ámbito. Pensé que encajarías rápidamente con los hipsters artísticos. Claro, luces como la portada de ChicaHipster.com. Al menos, sigue siendo una sabelotodo. Ah, se me mezclan. Por favor, volviste por la Academia Blackwell. Por su... No por ma... No por el maestro. No por el maestro. Admira mucho al maestro. Entonces, regresaste a Arcadia por un profesor. No por tu mejor amiga. ¿No crees que estoy feliz de verte? No, no tuviste problema en esperar cinco años sin una llamada ni un mensaje de texto. Quería hacerlo. Es que Max es súper insegura. Estaba muy confundida por irme de Arcadia. ¡Ay, por favor! Seguro que tu teléfono y tu laptop estaban congelados en el tiempo. Eres despiadada. Estás en Blackwell hace casi un mes y no me lo habías dicho. ¿Se falta decir más? Solo quería acomodarme primero, no ser la tímida chica cliché. Ironía. Claro que te hubiera contactado. Apuesto que no usas estas malas excusas con el señor Jefferson. No lo haces conmigo, Max. Incómodo. Tiene un tatuaje. Rachel Amber también tiene un tatuaje. De un dragón. Huh. ¿Dónde tenías guarda...? ¿Tenías...? ¿Traía mi mochila? ¿Rota mierda, de veras? Vaya, no escuchaba eso hace tiempo. No todo cambia. Excepto que mi cámara oficialmente pasó a mejor vida. Mi padrastro estúpido... Padre estúpido tiene muchas herramientas, tal vez la pueda arreglar. ¿Específicas? ¡Alerta de nerds! Mi padrastro tiene un garage completamente lleno. Y a él en realidad le falta un tornillo. Bienvenida a casa, Max. ¡Yay, amiga! Tengo debilidad por historias de amistad. Mucha debilidad por historias de amistad. ¡Chan, chan, chan! ¡Puedo ver el viento! ¡Chan, chan, chan! Se ve un poco raro el juego, pero es porque fue hecho por un estudio pequeño. ¿Lo ayudó a Square Enix? Square Enix. ¡Vamos! Pero... Este estilo... Como que... Un poco incompleto. Le queda muy bien. ¡Se trabó otra vez! Oh, no, ok. ¡No me espantes, juego! ¡Pajarito! Estoy de vuelta en mi cuarto. ¿Creo? Ah, no. No, 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 no. El... La estructura es muy parecida a cómo está el cuarto de Max. La habitación es un poco más distinta de la última vez que la viste. Es genial. A lo mejor se puede calmar. Esta no es exactamente mi zona de calmar. Mi estipo de miedo a asegurar de que... ¡Vamos y cerramos la puerta! ¡Linda banderita! ¡Claro! Mientras te medicas. Ah, ok. ¿Dónde está la...? Está muy oscuro aquí, chamaca. Hablemos. Entonces dime, ¿qué hace más Coffield para divertirse ahora que es adulta? No me siento adulta. No me siento adulta. Solo más confundida a medida que crezco. Especialmente luego de hoy. ¡Cielos, gracias! Esperaba escuchar algo positivo. ¿Sobre mí? No, sobre mí. Puff. Creí que al menos serías feliz tomando fotos. Olvídalo. Oh, ¿de acuerdo? Tomo fotos. De mí. Del mundo. De todo. Quizás suena triste, pero la pasó bien. ¡Bomba! No suena tan triste. Soy feliz más cuando estoy en una buena imagen en mi lente. No soy solitaria, ni tengo miedo de... Eso es más inspirador. No me siento tan desesperanzada. Ok, hablemos más. ¿Marcos de altura? ¿Marcos de altura? ¿Marcos de altura? Secreto armario. Mi armario nunca fue grande para hacer eso. Buscar. ¿Aquí? Y se riega como la maquina. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Caja! Buscar en la caja. ¿Tienes mangas? ¡Ay, mierda! Ah, primero voy a ver qué hay aquí. ¡Gracias! Chloe fue sacada de Blackwell dos años hace. Ella era una gran estudiante. Cuando se cuidaba. Me parece así. ¡Esto es inaceptable, Chloe! ¡Huh! La sacaron hace dos años de Blackwell, entonces... ¿La volvieron a admitir? Ah, deja... Deja, no le rompo el... La cosa esa. Ok, no necesito ver eso. Buscar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Es dibujante? ¡Wow! ¡Qué padre! A ver. Ah... ¿Qué es? Caja, papel, televisión... Caja. Buscar en la caja. ¡Hay discos! ¡Wow! Chloe y su papá estaban tan cerca. ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Wow! No, sí se ve muy, muy diferente. Tiene toda la cara de niña buena. ¿A dónde están tus discos, chamaca? No se puede jugar sin ningún poder. ¡Misión! ¡Conseguir eso! ¿Ustar? ¡Sí! Sí. ¡Feliz! ¡Se ve súper feliz! ¡Se ve súper feliz! ¡Felga! 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 Ver e investigar qué hay en el bote de basura. ¿Qué tiraste? ¡Wow! ¡Contra el sistema! ¿Qué fue ese ruido? No me gustó. ¡Yay! Encontré el disco. Tu cuarto es un desastre, amiga. ¡Amber! ¡Rachel Amber! ¡No! ¡Aaah! Lo siento, no quería ser intrometida. Obviamente era una buena amiga. Mucho más que eso, en realidad. ¡Oh! Sí, sí sé quién es Rachel. Sí, es Rachel Amber. Sus carteles de persona desaparecida están en todo Blackwell. Sí, los puse yo. Era mi ángel. Después de que papá muriera y tú te mudaras, me sentí abandonada. Rachel salvó mi vida. ¡Vaya! No tenía idea. Bueno, nunca te esforzaste mucho por saber. Tenía 14 años. Éramos mejores amigas. Si digo Rachel tomó mi lugar, estoy haciendo el problema cerca de mí. Nunca te olvidé. Incluso si fue una idiota y no te llamé. Pero tú tenías a Rachel. Rachel me cuidaba. Íbamos a conquistar el mundo. Te reírías de lo diferente que éramos. Ella quería ser una estrella. Parece un modelo. Ese era su plan, nuestro plan. Salir de la ciudad de los pies grandes e irnos a los ángeles. Entiendo por qué. Apuesto que tu mamá no estaba muy contenta. Estaba satisfecha para casarse con un nazi. La razón número 356 para escapar. Siento el amor. ¿Cuándo desapareció Rachel exactamente? Hace seis meses. Ella simplemente se fue de Arcadia. Sin decir una palabra. Sin mí. ¿Y sus padres? Supongo que sí o es... Están en negación, Max. Sé que está desaparecida. Seguro que sabes más que eso. Antes de irse dijo que había conocido a alguien que le había cambiado la vida. Luego puff. ¿Y no has oído nada de ella desde entonces? Como todos en mi vida, mi papá, tú y Rachel se fueron. ¿Puedes poner un poco de música ahora? ¡Ja, ja, ja! ¿A quién conoció? ¿Al señor Jefferson? Ah, mi... Mi instinto es ponerlo en la compu. ¿Lo pongo en la compu? No. ¡Lo encontré, chicos! ¡Estaba enfrente de mí! Tenía que apretar el cuchuco. Es el soundtrack del juego, ¿verdad? A mí no me engañas. Ay, me encanta cómo está diseñada Chloe. Amo su cabello. Se ve súper cool. Fumar no es cool, chicos. No lo hagan. ¿Cómo se puede encontrar herramientas en el garage? ¿Estás bien? Ah... Solo quiero fumar y estar sola un momento. Ah... ¿La tengo que dejar? No... No me déjame chillaxar. Ah... ¿Solo? Ok. Están aún altas. Ok. Le doy espacio. Ah... Esto es el baño. No me interesa ver por aquí. Gavetas. ¡Ay, qué oscuro está! ¿Qué oscuro está? Ajá. Sótano. Bueno, dijo garage. Bajar. Bajar, bajar. Le quería preguntar acerca de su mamá, pero ya el juego no me dejó. No, alguien lo cerró desde el otro lado. Ok, ya se deseó un cuarto. Garage. Cocina. ¿Kate? Ah... Esto no estuvo nada bien, Max. Podrías haberme ayudado. Lo siento que me acobardé. Pero tengo pruebas. Y es más importante tener pruebas. Estoy seguro. Quiero pensar que fue la decisión correcta. ¿Puedo abrir? Yay. Investiguemos la casa de mi amiga. Brr. A ella le encanta el otoño. Ok, un poco de relajación. Porque también que alguien te aviente toda esa información, sí te afecta. Max, ya he estado creciendo. ¿Qué tal con ti? Huh. Recibir. Eso sería increíble. Explorar el mundo. Ir lejos de aquí. ¿Tienes mucho de mí? Gracias a ti. Oh, ay, su conversación. Ok, ¿es su conversación o lo está imaginando? Yo sería como Lara Croft, excepto real. Ha. 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 Totalmente. Tenemos autos, botes y aviones alrededor para un escape instantáneo. Y ningún adulto podrá decirnos qué hacer. Cuenta conmigo. ¿Qué harías mientras te protejo? Podríamos tomar fotografías de nuestras aventuras. Me encantaría ser fotógrafa. Ok, si es el pasado. Oh. ¿De qué estás hablando, Max? Eres fotógrafa. Tus fotografías podrían estar en un museo. Algún día lo estarán. Creo en ti. Ok. Dios, me identifico tanto con Max. Se me está llegando. Ok, ya. Ah, volvamos al garage. Es por aquí, supongo. ¡Me está cerrada, carajo! Escucho mosquitas. ¿Puedo entrar por aquí o no? Por acá. ¡Kuchuku! Ok, ok. El garage está... Allá. Decía que estaba... Ah, ok. Debería ser capaz de encontrar las herramientas que necesito aquí. Ah, buscar. Buscame, Chloe. Perdón, Max. Ok, no hay nada ahí. Ah, no puedo abrir eso. Laptop. ¿Acá? Estas son demasiado grandes. Necesito herramientas pequeñas para la cámara. Ah, la escena. Abrir a la escena. ¿Qué hay aquí? ¡Una cabeza! ¿Una tele? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Qué tétrico! ¡Muchos! ¡Le voy a decir no manches! No manches. ¿Puedo cerrar esta madre? Sí. No, no la puedo cerrar. No, 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 no. Eso no está bien. ¡Wow! Una maestra de Blackwell Academy. ¡Ah! Chloe las habrá puesto. Ok, sí lo puedo cerrar. Ciérralo, ciérralo, ciérralo. Cámaras en su casa y... Y allá. Mirar. ¿Qué es eso? Están allá, ¿no? Destornilladores de precisión, pero no... Vamos a encender la lavadora y que haga... ¡Cuuu! Y que los tire. ¡Que me caigan en mi cabeza! ¡Yay! ¡Lo logré! Apagar. O sea, pero... O sea, pero... Sí, o sea, están más cerca, Max. Se me están mezclando tanto los nombres. Debería haber hecho eso antes. Ok, ya entendí. ¡Yay! Tengo el poder de los spoilers. Ah... Ok. Ok. ¿Qué fue eso? No estoy seguro si la textura de esa pintura estaba cargando. Pero parpadeó algo. Lo veré en edición con más claridad. ¡Corre! Ah, no puedo correr. Tengo que apretar a para subir porque cutscene. Razones de cutscene. ¿Dónde estaba su cuarto? Ya me perdí. ¿Estás aquí? Ok. No me voy a poner a fisgonear en tu casa. Más de lo que ya hice. Chloe. Te encontraste las herramientas. ¡Supra! Puedes estar en mi mesa y ver la cámara. Oh, cutscene. Saben... Bueno... Iba a decir... Podrían haberme teletransportado directamente aquí y hacer esto. Pero... Como hay tanta cosa con que interactuar, sí es mejor dejar al jugador libre de explorar. Yo no quiero porque en serio es... Invasión de privacidad. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Y? No puedo... ¿Eh? Las tomé hoy. Se me mezclan las voces. Déjame ver. ¿Me estás jodiendo? Este idiota está en todas partes. ¡Ah! Un momento, la vi antes. No me digas cuándo la... Un momento. ¿Cuándo la tomaste? ¿Tú tomaste esta foto mocosa? Oye, en el baño, tú activaste la alarma. Por eso Nathan se enojó contigo. Todo tiene sentido. Salvaste mi vida. Ahora dime la verdad, Max. Sí, ya me cachaste. Estaba allí, escondida en la esquina. ¡Mierda! ¡Eres una ninja! Una ninja le habría cortado la cabeza a Nathan. Solo tomé una foto de la mariposa. De huevos. Ah, sí, casi me hago pis encima cuando vi el arma. Entonces, ¿me reconociste? No. Para nada. ¿Tu pelo y ropa están tan diferentes? Eso espero. Estoy seguro de que debe ser muy raro para haber regresado. Como tú dijiste, ha sido esa clase de día. Debes haber escuchado nuestra conversación. Sí, no le mientas. Solo un poco. No hay forma de que no hayas escuchado hasta la última palabra. Está bien, solo escuché algo sobre dinero o drogas, pero eso es todo. Ahora, la gran pregunta. ¿Le contaste a alguien? No lo hice. ¡Qué bueno que no lo hice! Quería hacerlo. Quería hacerlo. ¿Y si se vuelve loco? Nathan intenta parecer un tipo violento, pero es una puta malcriada. O perra malcriada. Te habré disparado, Chloe. Es un hecho. Debería contarle al director. ¿El director? ¿Tienes 12 años? Es estúpido borracho. Solo le importa el dinero para la academia Blackwell. No confíes en él, gracias. En serio, no hable con nadie. De verdad. Gracias a Dios. Te contaré más otro día. De verdad, estoy en deuda contigo, Max. ¡Qué padre tatuaje, Chloe! Ok. Cosita rápida. Sé que es posible que ellas dos se junten románticamente. Solo lo voy a hacer si parece natural. Si no, no. No voy a... Forzar esto. ¡Wow! ¡Oh, no manches! Es tan genial que recordarás mi cumpleaños. Pero no puedo quedarme con esto. Claro que puedes. Papá estaría muy enojado si no lo usara nunca. Y ahora sé que será muy bien usada. Tomaré esta foto como símbolo de nuestra unión. ¿Bien? Sí, claro que es estupendo. Gracias. Esta cámara es fantástica. Suficiente escursilería. Siento ganas de arrojarme en el escenario. ¡Desgracemos este lugar! Estás loca. Sí, estoy maldita en el cerebro. ¡Sí! ¡Mira esa esposa blanca! O... ¡Mira mi cámara en la cámara! Es interesante ver a Max con tanta confianza. Sí, súbete. Foto. Ok. ¿Cómo está reaccionando? Max con Chloe es muy, muy padre. O sea, han pasado cinco años desde que no se ven. Pero luego, luego ya sé. Amigas. Déjate llevar, Max. Porfa. Eres tan rara, Max. Pareces bueno. ¡Yay! ¿Cuántos años tienes, Max? ¡Oh, demonios! El nazi. No la escuchaste. ¡No es cierto! Ok. Ah, ¿traes a muchas chicas a tu habitación, Chloe? Por la ventana. Salte por la ventana. Ocultarse. ¡Chloe! ¿Qué estás haciendo? Ocultarse. Chloe, estás despejando. Esto va a ir a no lugar rápido. ¡Dame un minuto! ¡Closet! ¡Closet! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cubro abajo de la cama! ¡Abajo de la cama! Solo ocultate. No me cuestiones, carajo. ¿Es esto, papá? ¡No! ¡Me conoces, cabrón! ¡No manches! Si es el de la escuela, ¿no? Si es. ¿Qué? ¡Ay, cielos! ¡No tome tu estúpida arma! ¿Sabes que estoy a favor del control del armas, verdad? ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Armas, marihuana! ¡Estás enloqueciendo! Estoy harto de tu falta de respeto. ¡Dime la verdad! ¡Es una orden! ¡No es mi hierba! ¡Es de Max! ¡Voy a su escuela! ¡Pérate, Chloe! ¿Es cierto? Sí, asúmala. No voy a culpar a Chloe, no manches. Ah, sí. Mi hierba. Así que traes drogas a mi casa y se llama a la policía. Eso manchará tu inmaculado historial en Blackwell. Parece que encajas bien, Max. Estoy harto de que ustedes, perdedores, arrastren a Chloe. ¡Chloe ni siquiera va a la escuela! ¿O estoy en llamas entre la alarma de incendios y ahora esto? No tienes nada inteligente para decir ahora, ¿no? ¡No toques a Chloe, cabrón! Ya estoy completamente emocionalmente comprometido con ella. ¡Tengo pruebas de surveillance! ¡Ahora, por favor, nos dejamos solos! Ok, Chloe. ¡No sé todo! Y Max... ¡Si te encuentro aquí de nuevo, será la última! ¿Qué me vas a hacer, güey? ¡Térreta! ¡Tómala! ¡Gracias por soportar la rabieta! ¡Sí, que golpeamos a su maldito trasero, Max! ¡Ya no puede contra nosotras! ¡Ese fue un triunfo épico! ¡Como sea! ¡Escapemos por la ventana! ¡Hay un lugar fantástico donde podemos ir en este agujero! ¡No puedo mentir por nadie! ¡Ni siquiera por Chloe! ¡Tengo pruebas acerca de que él acosa a las alumnas! ¡Así que es su palabra contra la mía! ¡Ahora, él no tiene pruebas de ni madres! ¿Y la escuela puede creer? ¡Aunque yo diga que yo soy el que tengo la marihuana! ¡La escuela corrió a Chloe! ¡Entonces! ¡Es más posible que... ¡Es más! ¡Mucho más posible que la escuela crea que la hierba era de Chloe! ¡Así que no me voy a preocupar por eso! ¡Y además no vi dónde más esconderme! ¿En la cama? ¿Digo, en el sillón? ¿Con cobijas o qué? Creo que eso era lo único que podía hacer Y este parece ser un buen punto para detenernos ¡Los veo en el siguiente! Otamón juega Life is Strange ¡Mucho más Merry!